Vamos a abordar este tema que tiene que ver con igual algo que es rete polémico, porque ya sabe, está en boca de tos. A la gente le encanta esto de la política, háblale de política, háblale de los que aspillan, háblale de los que quieren ser, y inmediatamente se desatan. Bueno, apareció otra encuesta, ya ve que está de moda esto de la encuestitis, de que quién estaba más arriba, de que si Laida anda en la cola del perro, que si Eliseo cayó, que si subió, que si no aparece Oscar Rosas, que no sé qué, ya sabe todo. Que dónde quedan los demás alcaldes, que ni pichan, ni cachan, ni dejan bater, y apareció esta encuesta de Varela y Asociados. ¿Por qué se lo presentamos? Usted va a decir, ¿por qué presentan ese tipo de cosas si no le dan credibilidad? ¿Por qué es lo que se va a seguir manejando? Y no queremos que lo lleven al baile. Observe usted, observe nada más y dése cuenta. Varela y Asociados manejó ayer, y hoy lo publicó, este ranking nacional de alcaldes, y dice, descubre quiénes son los mejores y los peores alcaldes de México. Ahí nos pone, por ejemplo, el ranking de alcaldes, ahí está, nos da el detalle, el conjunto con la casa encuestadora Varela y Asociados, y la muestra, ¿qué es lo que checaron ellos? Seguridad, recolección de basura, alumbrado público, pavimentación, agua potable. Y bueno, aquí dice, esto realizaron 22 mil cuestionarios a lo largo de todo el país, 400 por cada ciudad. Una muestra me parece muy, pero muy ractita. Con la finalidad de qué? Evaluar el desempeño y popularidad de la autoridad más cercana a la ciudad. En el ranking del alcalde, el desempeño, el alcalde que tiene la mejor calificación es el de Mérida, Yucatán, que es priista, ¿no? ¿Eh? ¿Es priista, verdad? No, el del pan, el del alcalde, el del alcalde. No, el de Yucatán, el de Mérida. El del alcalde de Mérida es panista también, ganó el pan, licenciado. No, tenía yo la duda, perdón, no estoy pidiendo que aclaren, no lo puedo saber todo aunque quisiera, por el amor de mí. Claro. Ahí aparece en primer lugar el alcalde de Mérida, Yucatán. En segundo, el de Guadalupe, Nuevo León, de acuerdo a esta encuesta. ¿Dónde aparecen nuestros campechanos? ¿Dónde, licenciado? En el lugar 29, Campeche, 43.1 de aprobación en diciembre. Y después, en el lugar número 41, con 40.5 de aprobación, el alcalde de Ciudad del Carmen, Oscar Rosas González. Ahí los tiene usted. Vámonos ahora a esto que presentó la encuesta. Campeche, Eliseo Fernández Montúfar, en el rubro de popularidad, está en el lugar 25. Y allá aparecen los rubros que fueron consultados. Seguridad, alumbrado, recolección de basura, suministro de agua potable y pavimentación de calle. O sea, tiene mejor desempeño de acuerdo a esta, perdón, tiene mejor popularidad de acuerdo a esta encuesta que desempeño. O sea, lo que nos dice, que la gente lo ubica, lo ubica perfectamente. Es popular, Eliseo Fernández. Allá apareció en el lugar 25. Pero donde bajó, es en el lugar 29. Ahí se fue un poquito más atrás. O sea, que le queda de ver a los ciudadanos. Pero, pues, por decir, ese es el resultado de esta encuesta en cuanto a Campeche. En cuanto a Ciudad del Carmen, Oscar Román Rosas González, aparece en popularidad en el lugar número 45. Y en desempeño, en el lugar número 41. O sea, tiene mejor desempeño que popularidad. ¿Qué tal? Ve lo que dice esta empresa encuestadora. No que hay que tener nuestras reservas porque, como ustedes bien saben, pues, las encuestas dicen por ahí que aparecen y benefician o sale mejor, pues, el que la paga. De todos modos, se lo dejamos para que usted lo vea, lo analice y tenga en cuenta esto. Obviamente, como siempre lo voy a decir, la mejor encuesta y la mejor opinión es la de usted respecto a sus autoridades y estos políticos que nos gobiernan. Bueno. Y el día de la votación, licenciado. Y el día de la elección, que ahí se ve ya realmente, ¿no? Realmente, ¿quién? ¿Quién es quién? ¿Cómo lo ve? Pues, es que ya ve que ahorita estamos precisamente en la media, donde tienen que salir este tipo de encuestas de que estás alcanzando a fulano, de que Sotano se quedó atrás y que ya en la recta final, que ya es a mediados de este año. Ya empezarán a salir las encuestas de quién está en primer lugar, que no, que tú, que yo, y así nos las vamos a vivir. El día de la elección es lo más certero y usted lo que sí tiene que analizar es el desempeño de cada una de esas figuras, que aunque sean muy populares, lo que cuenta es el desempeño para nosotros. Sí, y lo que tratan de hacer con este tipo de encuestas es tratar de inducir al voto hacia el que, ya sabe usted, aparece más. Entonces, hay que analizar si realmente está cumpliendo con lo que prometió, si está trabajando, si les está dando la cara, si los está escuchando. Todos esos aspectos que hemos dejado de tomar en cuenta y que nos han llevado a votar de manera errónea y luego pagar las consecuencias durante tres o seis años. Hay que meterle cabeza porque de eso depende el futuro de usted y de sus hijos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este tema.